Es un partido muy competido, durante muchos minutos trabajando muy bien para ganar, a la vez que cometiendo errores de joven, esto en todas las fases del partido, pero con un esfuerzo muy bueno para combatir las cosas de más calidad de Cáceres. Y ya cuando se ha ido acercando el desarrollo final, Cáceres muy bien en el tiro, muy bien en la convicción y han seguido lo que para nosotros es nuestra lucha, que es estos errores más de joven que nos han impedido tener una opción más clara de victoria como probablemente la mayoría de minutos se hubiera hecho pensar. Preguntas, por favor. ¿Dónde ha perdido la ciencia? Bueno, pues un poco en momentos puntuales, pues es difícil decir, a nosotros se nos junta la calidad que se nos reconoce, las acciones de jugadores que han ganado todo a nivel junior, que se espera que vayan a ser grandes jugadores, pero pues conviviendo con su realidad, con su día a día, de lo que es una competición mucho más dura, mucho más exigente que todo lo que se juega tan en nivel junior. Pero es igual, para lo que se quieren preparar es para una cosa aún mucho más dura, por tanto, pues es nuestro combate, nuestra lucha. El año anterior lo hacíamos con cuatro, digamos, expertos, cuatro jugadores ya hechos, por decirlo de alguna manera, incluso algún proyecto era de tercer año. Este año hemos, bueno, se ha pensado, pues, bueno, arriesgar y ir con uno. Y el resto entre 16 y 19. Y, bueno, los partidos son muy parecidos al de hoy. Muy competidos, no nos dejamos ir nunca, no te aflojas. En momentos, pues, como estaba hoy Rakocevic, un grupo joven a lo mejor, pues se hundiría. Nosotros hundirnos, ¿no? Lo único que afloran, pues, bueno, pues cosas de joven. Con la superioridad en rebote, ¿no os lleva la atención ese porcentaje tan bajo en kilos de dos muchos fallos, debajo del árbol del árbol? Bueno, sí, sí, sí. Vamos allá. Esa es una de las claves, ¿puede ser? Sí, puede ser. O sea, es que las claves... Yo nunca he sabido muy bien qué contestar, ¿eh? Porque hay tantas cosas. Un partido de básquet tiene tantas, tantas cosas. Evidentemente, todo lo que sea error, pues, cerca de Canasta, pues, ellos son duros, intensos, se intimidan. Y... pero no hay ninguna queja. Lo único es ese punto en el cual te espantas un poco por joven, digamos, ¿no? Es decir, bueno, si esa zona, digamos, con el volumen de gente o, pues, grandes y así, te intimidan, pues, cuando te toque el judo o el veseli, que es para lo que te quieres preparar, ¿no? Que es lo que todo el mundo dice, pues, pues, va a ser más, ¿eh? Y es, si haces el gesto bien hecho y la fallas, perfecto, yo te aplaudo. Si haces el gesto un poco intimidado, pues, sería ese subgrupo, un subgrupo de eso que digo, de errores de joven, ¿no? Y ahí habría otros subgrupos, ¿no? Básicamente, pues, pensar en la jugada anterior cuando está viniendo la siguiente, ¿no? La siguiente es esa. ¡Gracias! ¡Gracias!